Buenos días, estamos aquí con Gloria, Alejandro y Quindío, en Truero, en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Cómo se siente, doña Gloria? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a prepararnos, que está entrando un viento de tres kilómetros, pero bueno, muy adecuado. Va a ser muy fácil. Entonces, preparado, ¿ok? Ajá. ¿Listo, César? Uno, dos, tres. Vamos, doña Gloria, con ganitas. Muy duro, doña Gloria, vamos. Sigue, doña Gloria, adelante, sigue. Corre con alto, gana, vamos. Corre, gana, corre, corre, corre. Muy bien, doña Gloria. Eso es mi pasto. Paso. Mano derecha. Eso. Una salida está la cámara, doña Gloria. Y yaa. Y yaa. Era más el susto, ¿qué? ¿El susto aquí el cosa? Sí. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!